Vámonos riendo, arriba a Navajoa, te va a caballo ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era el bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma el dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de pena? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era el bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia? Que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a ser tan mía, esta pasión que mata, que se va la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor Como fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era el bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia? Que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacer tan mía, esta pasión que mata, que se va la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? Gracias por ver el video.